La Ley General de Seguridad Social establece que las prestaciones en caso de incapacidad temporal se perciben a partir del cuarto día de la baja. Del cuarto día hasta el día 20 inclusive se abona el 60% de la base reguladora, del día 21 en adelante el 75%. En caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional el 75% es desde el primer día en que se produce la baja o el nacimiento del derecho. Por tanto, los tres primeros días de la baja en caso de incapacidad temporal no se perciben ni por la empresa ni por la Seguridad Social, a excepción claro está de que esté incluida esta mejora bien en el convenio colectivo, sectorial o de la empresa, etc.